Hoy en Buenaventura, para poder cocinar los pocos alimentos que se consiguen, toca así, en fogón de leña. El personero del distrito hace un llamado a quienes insisten en restringir la movilidad. Básicamente lo que estamos buscando entre los personeros de los municipios de Buga, Yumbo, Viges, Yotoco, Restrepo, Darien y Buenaventura, es coordinar un corredor humanitario para que se pueda ingresar el suministro de gas a estos municipios, incluyendo Buenaventura, al menos seis horas diarias, estamos hablando de seis de la mañana a doce del día. Si la ciudad está en graves problemas, los puertos están peor. Los bloqueos viales han afectado a la movilidad de carga desde y hacia Buenaventura, lo cual ha generado que se dejen de exportar alrededor de 92 mil toneladas desde Buenaventura y que hoy se tengan represadas más de 200 mil toneladas de carga de importación en las diferentes terminales marítimas. Así, esta ciudad se debate entre qué hacer y qué comprar, aunque aún no hay muchas opciones y la necesidad de volver a la normalidad apremia.